La artillería papi Dímelo mami Mueve ese hundi Háblame para ovarle Mueve ese hundi Mueve ese hundi Mueve ese hundi Mueve ese hundi Sienta el fio El novio dice Pero le dejé ser una crucia Acaso que te bella que hace más Sienta el fio El novio dice Pero le dejé ser una crucia Acaso que te bella que hace más Háblame para ovarle Para que se ve lo que andas buscando Yo no sé por qué sería Yo no sé por qué se ve lo que andas buscando Yo no sé por qué sería Yo no sé por qué se ve lo que andas buscando Sienta el fio El novio dice Pero le dejé ser una crucia Acaso que te bella que hace más Sienta el fio El novio dice Pero le dejé ser una crucia Acaso que te bella que hace más Sienta el fio Mujeres y alcohol País de adultos Sienta el fio Mujeres y alcohol País de adultos Sienta el fio El novio dice Pero le dejé ser una crucia Acaso que te bella que hay que me avise El novio dice Pero le dejé ser una crucia Acaso que te bella que hay que me avise Marivora y mujeres y alcohol País de adultos Marivora y mujeres y alcohol País de adultos Marivora y mujeres y alcohol Háblame claro bandolera